Fuiste tú Tenerte fa una foto tuya cuesta en mi cartera Un beso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar fue loco, verte partir Fuiste tú De más hasta decir que sobra decir tantas cosas O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira, te inventé un chantaje Las nubes grises están en forma parte del paisaje Y no me veas así Si fue un culpable aquí fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de banque y encendió la luz Que hoy se desaparecen Así se disfraza el amor para su conveniencia Y acertando todo sin hacerle preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú Pensando como lo quisiera Pensando como lo quisiera Y no me veas así Si fue un culpable aquí Si fue culpable aquí No es que tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de banque y encendió la luz Que hoy se desaparecen Que si se disfraza el amor para su conveniencia Hace tanto todo sin hacerle preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de banque y encendió la luz Que hoy se desaparecen Así se disfraza el amor para su conveniencia Hace tanto todo sin hacerle preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Hola como están Espero que les haya gustado Aunque en unas palabras me confundí Pero bueno así se empieza Esta nota yo la hice un poco más abajo de la nota original Por si ustedes gustan En la nota original es en el quinto traste Un, dos, tres, cuatro, cinco Colocamos este clip Y esta es la nota original Que vendría a ser fa Pues la nota original de esta canción Para por si gustan practicarla Bueno yo soy un aprendiz Lo tengo ahí al fondo Solo se los dejo de muestra Para que yo oiga que cierre la nota El nota fa Y el quinto traste con el clip Fuiste tú Se oye en el fondo Para mí es muy alta la melodía no llego Lo tuyo fue el amor Lo tuyo fue el eternitelio Lo tuyo fue el eternitelio Si no me lo podía Lo mío fue aceptarlo todo Porque te quería Verte llegar, veros, verte para ti un plus Fuiste tú Me vas a estar decir que sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira, o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así, si con culpable que no estoy feliz Es fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el montón de arrastre Que encendió la luz y se desaparece Aquí se disfrazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y no me ha sido echando a tiempo más para ganarte Nada más que decidir Solo me harán resistir Fuiste tú Bueno, espero que les haya gustado el cover que hice Voy a seguir aprendiendo un poquito Cuídense mucho Que tengan muy buen día